Suave luz de la mañana, despierto y tu respiración, cada segundo que pasa, presiento que algo no está bien. Es como un vacío que lleno y vuelvo a llenar, es volver de un viaje y tener que volverlo a empezar. Ah, dímelo después, después que acabe el mundo, yo te entenderé. Ah, hazme gravitar, escoge tus palabras, bien podría ser el final. A veces no me explico y parece, parece que eso fuera lo peor. Sos parte mía por siempre, por siempre, sí. Un suave fantasma te tapa la boca, es solo un instante, un segundo que no termina mal. Ah, dímelo después, después que acabe el mundo, yo te entenderé. Ah, hazme gravitar, escoge tus palabras, bien podría ser el final. Ah, yo sé lo que pensas, pensar no es importante, cambia y cambia sin parar. Ah, ah, dímelo después, después que acabe el mundo, yo te entenderé. Ah, que nada es para siempre, pero todavía, todavía no sé si vencer. Ah, dímelo después, dímelo después, dímelo después. Ah, dímelo después, dímelo después, dímelo después.